Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Mamá Berta con María Jesús de Gamero. Ella nos va a contar un poquito de la historia de toda esta trayectoria que he venido teniendo en estos años. Muy buenas tardes, Mamá Berta, ¿cómo estás? Yo muy bien, estoy gracias a Dios, con la ayuda de Él, estoy el día de hoy recibiendo tu visita. Bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria de cómo has comenzado esta carrera de todo lo que estás preparando, estos deliciosos potajes. Mira, este es un legado de Mamá Berta. Mamá Berta es mi madre, que está allá en el cuadro. Yo con el correr de los años he ido haciendo de este legado un gran negocio, porque con eso es que me he conservado durante estos 77 años que tengo. Y espero seguir cuidándome para seguir enseñándoles a la juventud, a las nuevas generaciones que están llevando adelante este gran legado. La gastronomía peruana es una veta turística que recién han aprendido a valorarla. Somos los mejores en el mundo. Yo siempre dije que Perú era una cocina muy, muy versátil y muy, demasiado rica con sus productos naturales que tenían. Y invito a todos que defiendan los ingredientes principales. Mientras mantengamos los ingredientes vivos, vigentes, cuidémoslos para que nuestra cocina peruana no desaparezca del mundo. Sabemos que has tenido muchos reconocimientos a nivel nacional, a nivel internacional también. Cuéntanos un poquito el último reconocimiento que has tenido en el primer puesto. Al primer puesto lo tuve con la palta, los picarones de palta, que tuve la oportunidad de concursar con un evento que hizo la Municipalidad de Lima. Donde innovamos, ¿no? Cada uno hacía un plato diferente. Y se me ocurrió a mí crear los picarones de palta con miel de tumbo, el cual fue ganador del primer puesto. Donde todos se quedaron pues anonadados, impactados por la versatilidad y lo rico que sale el picarón de palta con la miel de tumbo. Lo cual pronto, pronto lo pongo en el marcado. Porque hasta ahora no lo hago así, ¿no? Pero muy rico, muy bueno. Así es que ya saben, la innovación es lo que hace que la creatividad de nuestra linda María Jesús, como amaba Berta, haga que sea delicioso. Así es que no sabemos la receta, pero si tú quieres hacer tus pedidos, pues puedes llamarla. En breve vamos a colocar los números aquí en pantalla para que ustedes también puedan solicitar todo lo que es estos potajes de antaño. Lima se dice de amor y también de creatividad para el día de San Valentín. Así es que vamos a ver un poquito de todo lo que nos has preparado. Y nos vas a contar más o menos cómo se realizan estos riquísimos potajes. Comenzamos aquí con la carapulcra y la sopa seca. Ah, sí. Mira, este es un plato muy rico. Es cañetano. Yo soy cañetano. Y está hecho en estilo cañete con papa seca. La carapulcra, limeña realmente, ¿no? Acompañada de unos fideitos grañaditos ahí con su albahaca y sus aceitunas. La carapulcra, riquísima. Entonces, muy rico. Y estos platos lo pueden pedir no solamente en bufé, lo pueden pedir en platos, porciones para cambiar de personas que quieran. Hacemos delivery, aparte hacemos eventos, promocionamos cualquier tipo de reunión. Hacemos bautizos, matrimonios, pero no divorcios. Hacemos siempre. Y reunión de amigos y todo, ¿no? A las grandes empresas pueden llamarnos, que con gusto los vamos a atender. Claro que sí. Así es que eventos corporativos también. Recuerden que ya estamos próximos a San Valentín, el Día del Amor y de la Amistad. Qué lindo se vive cada día. Y vamos a tener estas especialidades riquísimas donde vamos a poder probarlas y vas a poder degustarlas. Puedes hacer tu pedido desde 15, 20, 30 personas. Se reúnen en casa toda la familia y disfrutan de todos estos potajes. Ahora vamos a hablar un poquito del arroz con pollo. Es un plato bandera aquí en Lima y a todos les encanta. Y la juventud es full pollo. Porque la juventud lo que más comen es pollo. Pollo a pollo brote, pollo a la brasa y todo es pollo. Entonces, por eso les he hecho ahí un riquísimo arrocito con pollo, suavemente preparado ya con mucha antelación para poderlo sacar ahorita en la pantalla. Pero después les voy a hacer, ¿no saben ustedes? ¿Qué pasa? Un taco acompañadito de un salteadito de pollo. Uy, hoy día comemos delicioso. Y eso nos va a decir la juventud que no sabe comer. Porque como tiene pollo, lo van a pedir. Exacto. Pero también los dulces. Qué rico es, después de comer un rico buffet, solicitar un delicioso postre. Y en estas tardes de verano, pues cae riquísimo. Sobre todo el arroz ambito y el rafañote, que son platos bandera alineños. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se hace el rafañote? El rafañote es un dulce muy antiguo, tradicional. Es un dulce hecho en base a pan seco, seco guardado. Y luego se le bebe en miel, en un dulce de miel con chancata, con vino, con pasas y con queso, almeñas, nueces, coquito. Todas esas cosas, este dulce tan rico, antiguísimo. Usted señora que me está viendo lo conoce, dígale a los niños, a sus nietos y a toda la juventud vamos enseñándoles que hay que ponerlos. El rico rafañote, el que lo come lo aprende a comer porque es riquísimo. ¡Qué delicioso! Así es que ustedes saben, los ingredientes son súper fáciles. Puedes utilizar el pan que te quedó del día, lo picas chiquitito, le echas miel, almendras, coco, pasas y queso encuadraditos y listo. Y su vino, qué rico. Y su vino, así es que es delicioso. También tenemos el arroz ambito. El arroz ambito que es un dulce también muy antiguo. Evite hacer el arroz con leche porque todo el mundo lo come y lo sabe. Y ahora que estamos en tu programa tan bonito, que vean la discapacidad del plato que tenemos. Claro que sí. Sobre todo el dulce del arroz ambito, esa más es chancata, ¿verdad? Sí, chancata, leche también, la canela, el cunado y muchas cositas más. Que son secretos de mamá, Berta. No son secretos, es cosas del corazón que nace el amor, el cariño al plato, el cariño al producto. Ver que nuestros dulces están ahí porque nos están dejando de lado la juventud con todas las innovaciones. Entonces hay que cuidar eso. Hay que enseñarle a los niños desde pequeños que sigan comiendo los dulces que nos hacían antes las abuelitas. Y que tienen que empezar a enseñar ya desde la escuelita. Claro que sí. Y justamente ella nos está mostrando aquí una de las condecoraciones de armar del Día Nacional del Ceviche. También tiene el del impacto nacional como personaje distinguido del año. Imagínate, todas estas medallas. La Municipalidad de Lima también le ha dado el concurso de postres limeños tradicionales en uno de los primeros lugares para que nuestra amiga María Jesús, más conocida como Mamá Berta, haya sido una de las mejores que prepara estos hermosos votajes a nivel nacional. Y este. Y este, este de aquí también. Como Embajadora de Valores del Perú Bicentenario. Es uno de los últimos que ella ha recibido aquí en nuestra Lima, Perú. Y también he recibido reconocimiento de, en el hotel. De los delfines. No, en el hotel, ¿cuál fue el que tuvimos con la señorita Pulisar? ¿Qué tal? ¿No? ¿El hotel Hilton? ¿El hotel Hilton? En el hotel Hilton donde le hicieron un reconocimiento también, al cual lo agradezco en tu corazón. Porque ha sido justamente el año que acabamos de hacer. Ha sido un año de muchos reconocimientos, muchos triunfos y sobre todo unas delicias que todos tienen que probar, ¿verdad Mamá Berta? Por supuesto, yo creo que ya es hora de que ustedes se empiecen a probar. Y después vamos a hacer un taco taco con el salteadito de pollo, para que vean que la juventud puede pedir su taco taco con su salteado de pollo. Súper fácil y rápido para que hacerlo también familia con los chicos en la casa. Así que tienen que aprovechar esos momentos de mamá, hijos y padres que van a ayudarnos para poder comenzar este lindo momento. Entonces, en breve nos vemos. ¿Qué tal? ¡Gracias!